El rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Bendecida tarde, hoy estamos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes, su servidora Eva Cuberos. Hoy me acompaña mi hermanita Eugenia. Eugenia, Eugenia, acércate más aquí al micrófono. Gracias, señora Eugenia. Gracias por aceptar la invitación que Jesús hoy la escogió para acompañarme junto con toda la gente, la familia de Radio Natividad. Le agradecemos a todos por estar en esta hora, en esta hora de bendición, en esta hora de gracia, esta hora de alabanza, esta hora en que el Señor nos permite a través de la emisora católica del Táchira, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy estamos aquí, Señor Jesús, nuevamente para colocarnos en tus manos, para decirte, Señor, sin ti nada podemos hacer. Aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y caridad. Y a ti, Madrecita Santa, este rosario, este ramo de rosas, para ti, Madre, para decirte, estamos en tus manos, Madrecita. Llévanos, llévanos de tu mano y nunca nos sueltes. Amén. Amén. Le decimos a nuestros señores, a nuestra audiencia, a aquellos que están allí en silencio, escuchando esta oración, esta esplegaria, que se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. Y al 0414-700-1533 puede colocar su mensajito de texto, su necesidad, su ofrecimiento para este santo rosario. Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, seguimos en esta oplegaria, en esta oración, glorificando el nombre de Jesús en esta hora, para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendice su nombre, ¿de dónde nos llama? Yo soy Carlos Ramírez, de acá del 23 de enero. Carlos Ramírez, del 23 de enero. Gloria a Dios, qué bueno. Señor Carlos, una bendición para toda su familia, para usted, para todos los que están a su alrededor y también para el sector, porque donde se reza el rosario... No falta lo necesario. Amén, así es, así es. Y estás bendiciendo a ese sector de... 23 de enero, acá en el Pasaje de Colombia. Ah, el 23 de enero, gloria a Dios. Sí, ¿su apellido me dijo? Ramírez. Ramírez. Bien. Gracias. Vamos a iniciar. Pero primero vamos a pedirle al Señor por su necesidad, por sus intenciones. Bueno, mis intenciones, primeramente por todas las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los sacerdotes, pidiendo también por el apostolado de todos los seminaristas, pidiendo por aquellos enfermos, pidiendo por el perdón de los pecados de los que en estos momentos entregan el alma a nuestro Señor. Por nosotros todos los pecadores del mundo, por todos los integrantes de todos los apostolados de todas las parroquias. De una manera muy especial, pido por el sacerdote de la parroquia de acá del 23 de enero, Monseñor Ignacio Delgado. Bien. Gloria a Dios. Y también pido por los inmigrantes. Amén, 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 amén. Tenemos aquí una invitada especial hoy, la señora... Eugenia. Eugenia. También es una fiel oyente de Radio Natividad y hoy nos acompaña. Gracias. Ojalá vengan fieles a rezar a mediodía, acompañarnos aquí. Qué bueno. Gracias, señora Eugenia, por aceptar la invitación. ¿Tienes alguna intención para este misterio? Este... Principalmente le doy gracias a mi Padre Dios por haberme invitado, porque Él fue el que me invitó para que yo viniera para acá, para estar aquí. Gracias, Señor. Gracias. Ya María Jerusalén. Y mis intenciones, primero que todo, por mi familia, mis hijitas, mis nietos, mis yernos, mis hermanos, por una comadrita que tengo enferma que vive en Mérida, para que Diosito le dé la fortaleza para poder enfrentar esa enfermedad que ella está viviendo. Y por la paz de nuestro bello país, Venezuela. Y por las benditas ánimas del purgatorio. Y gracias, Dios mío, por el don de la vida, por darme tantas bendiciones, Señor. Y esto de estar aquí es una bendición de Dios, porque no me lo esperaba estar aquí en este momento. Gracias. Amén, amén. Señor Eugenia, ¿usted viene de dónde, perdón? De Sector Santa Teresa. Ah, Sector Santa Teresa. Gracias. Bien, nos unimos también a las intenciones de todos los que están allí en silencio en esta oración. Y nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor, diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Ramírez, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, diciendo, Jesús. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío que por la enmienda de mi vida me haces conceder el perdón de mis culpas. Y me haces llevar a la vida eterna. Amén. 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 Para que el Señor aumente nuestra fe y la fe de toda Venezuela, el mundo entero, de nuestra familia, decimos, creo en Dios Padre. Todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Bueno, en esta hora hoy vamos a contemplar los misterios dolorosos. ¿Qué queremos? Cuando enunciamos el primer misterio, los misterios, es contemplar la vida de Jesús, ¿verdad? Sí. Y en la medida en que vamos rezando el misterio, vamos contemplando ese misterio como es el primer misterio en esta hora, la oración de Jesús en el huerto. Es vivir ese momento, ¿verdad? Es ponerle no solamente voz, labios, no mover los labios solamente, sino rezarlo con el corazón, con el corazón, meditándolo de corazón, para que el Señor pueda escuchar nuestras plegarias. Amén. Amén. El primer misterio de dolor es la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. Amén. Amén. Gracias, Señor Ramírez, Dios te bendice por estar en esta hora y continúe allí en oración de intercesión. Amén. Sí, amén. Seguimos en este segundo misterio de dolor, contemplando este misterio, la flagelación de Jesús. Jesús es condenado a muerte. Lo atan a una columna y es cruelmente azotado. Ni una queja sale de sus labios. Dios, por este misterio te pedimos, Madre Santísima, que aprendamos a sufrir sin quejarnos y a ofrecer nuestros dolores por la conversión de los pecadores. Amén. Amén. Qué fuerte esto, ¿no? Que podamos ofrecer nuestro sufrimiento. Que al sufrir no nos quejemos, que ofrecamos todos nuestros dolores para la conversión de los pecadores. Amén. 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 Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes. Su nombre, ¿y dónde nos llama? Lourdes de la Popita. Gracias, señora Lourdes. Lourdes, ¿qué? Bustamante. Bustamante. ¿Sus intenciones para este segundo misterio? Por las oraciones del Papa Francisco, por las vocaciones sacerdotales, religiosas, por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales, especialmente los de mi comunidad de la Popita, por las benditas almas del purgatorio y por nuestra hermana Graciela Méndez Pérez que estamos encomendando, que partió hace días al encuentro del Señor. Y por todos los seres queridos que se encuentran en la presencia de nuestro Espíritu Dios. Amén. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ore siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado originar concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. Madre de Dios, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. 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 Gracias, Señora Lourdes. Continúe allí en oración de intercesión. Dios le bendice por su llamada. Amén. Amén. Tenemos aquí un mensajito. Buenas tardes. Que Dios me los bendiga siempre, ya que a misora como esta única. Gracias. Mi intención es bendición por todos los jóvenes de Venezuela, que les ha tocado irse de esta hermosa nación. Por mi hijo John, Sebastián y su primo Aldair, que están laborando en Colombia. Todos los que han salido, todos los jóvenes pedimos por ellos. Porque pronto van a volver a sus hogares, ya que gracias al santo rosario de mi boca, sale todos los días, me los cuide y me los bendice espiritual y físicamente. Es una fiel oyente de esta hermosa emisora. Gracias, no dice su nombre, pero bueno, el Señor ya conoce. Continuamos aquí, si pueden unirnos con nosotros al tercer misterio de dolor, al 02763431662. Para que juntos elevemos esta plegaria y sus intenciones de mensajito de texto al 04147001533. Tercer misterio, la coronación de espinas. Pusieron a Jesús una corona de espinas para burlarse. Se arrodillaban delante de Él, lo abofeteaban e insultaban. Jesús sufre en silencio para salvarnos. Oh Santísima Virgen, que aceptemos con paciencia las burlas y hagamos mucho sacrificio para reparar el dolor de Jesús. Amén. 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 Que aceptemos con paciencia las burlas y hagamos mucho sacrificio para reparar el dolor de Jesús. Amén. Amén. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su llamada. Su nombre y de dónde nos llama. Luz Meri, de La Fría. Ah, qué bueno, Luz Meri, que esté en sintonía. Y ese sector le está enviando una bendición muy especial al sector de La Fría. Gracias. Amén. ¿Sus intenciones para este tercer misterio? Por todos los enfermos, por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los que en este momento están agonizando, por los niños no nacidos, por las intenciones del Papa, y por la paz de Venezuela y del mundo entero. Amén. Amén. Por todos los hermanos que elaboran ahí en Radio Natividad. Amén. Amén. Iniciamos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Sí, gloria al Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparan, Gran Señora. Ave María, pura. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestras copas. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento. Al Santísimo, Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Amén. 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 En vos confío. Dulce Corazón de María. Se la salvación del alma mía. Amén. 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 Seguimos aquí en esta hora de gracia, en esta hora de alabanza, de bendición a nuestro Señor Jesucristo y le pedimos, Señor Jesús, interceda por cada una de nuestras necesidades. Tú bien las conoces, Señor Jesús. Permítanos, Señor, que podamos conocerte, Señor Jesús. Que podamos todos los días darte gracias, Señor. Gracias por el don de la vida, por el don de la salud que nos da, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor Jesús. En este cuarto misterio, Jesús camino al Calvario. Yo lo digo así, Jesús con la cruz, camino al Calvario. Cargando con la cruz, Jesús marcha penosamente. Ni una queja sale de sus labios. Con ella salvará a las almas que tanto ama. María, Madre Santísima del Consuelo, te pedimos la gracia de saber aceptar y amar nuestras cruces. Amén. 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 Tenemos aquí unos mensajitos. Por la oración, por la conversión de nosotros pecadores. Amén. Por los emigrantes, por todos los hogares y las familias. En dificultad, por las ánimas benditas. Descanso eterno. Amén. 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 Bien. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendice su nombre y de dónde nos llama. Mireya Gómez de Euskati, desde Cacigua al Cubo, Estado Zulia. Oh, gloria a Dios. Cacigua al Cubo. Qué bueno. Cacigua es, este, Estado Zulia, ¿no? Sí, Zulia. Ah, qué bien. ¿Sus intenciones para este, perdón, el nombre? Mireya Gómez de Euskategui. Ah, gracias, señora Mireya. Una bendición especial para usted y toda su familia. Amén. Y para ese sector de Cacigua. Ay, qué bueno. Gracias. Amén. ¿Sus intenciones? Bueno, mi intención es pedir primero por la salud de toda mi familia. Darle primero gracias a Dios por todos los beneficios que recibimos. Amén. Por la vida que nos ha dado, por nuestra familia, por nuestros hogares, por el día, por la noche, por los alimentos, por todo, por todo, decirles gracias, Señor, gracias. Y también pedir por la paz, la justicia y la libertad de nuestro país. Amén. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia, Señor. Amén. Amén. Que las gracias sean dadas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la santa e inmaculada concepción de la bienaventurada, siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Amén. 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 Dios te bendice y un saludo especial para toda esa gente allá de Cacigua. Mireya. Ah, Mireya. Gracias. Ok. Bien. Estamos aquí en esta hora de bendición, en esta hora de gracia, para alabar y glorificar el nombre de Jesús en este quinto misterio de dolor. Jesús muere en la cruz Cristo nos amó y se entregó por nosotros padeció y murió en la cruz para conseguirnos la vida eterna y antes de expirar nos dejó a su madre como madre María que se cumpla la voluntad de tu hijo que seamos verdaderos y fieles hijos tuyos, amén amén sí, buenas tardes buenas tardes su nombre de donde nos llama me llamo Eustorcia Pérez la vida principal, la machirí gracias señora Eustorcia sus intenciones para este quinto y último misterio por la paz de Venezuela y del mundo entero por el Papa por el Papa Benedicto por todos los sacerdotes por toda mi familia y por todos los que sufren por todos los necesitados Amén Amén Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres bendito sea el fruto bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las altas socorro especialmente las más necesitadas de su misericordia Amén 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 Gracias Señora Victoria Que Dios las bendiga Amén Que Dios las bendiga Amén 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 Continúe allí en oración de intercesión Vamos a hacer estas tres Ave Marías la vamos a hacer por las necesidades del Papa por todas las necesidades de todos los sacerdotes por la salud de los sacerdotes por la santidad de los sacerdotes y hacemos el ángelo El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Hacemos la letanía la Santísima Virgen María por todas las necesidades de todos los fieles oyentes de esta emisora por los bienhechores de esta emisora y por todos los que elaboran aquí en esta emisora Señor ten piedad en nosotros Señor ten piedad en nosotros Cristo ten piedad en nosotros Cristo ten piedad en nosotros Señor ten piedad en nosotros Señor ten piedad en nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad y misericordia en nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad y misericordia en nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad y misericordia en nosotros Santa Trinidad un solo Dios ten piedad y misericordia en nosotros, Santa María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, rega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, rega por nosotros, Madre de Cristo, rega por nosotros, Madre de la Iglesia, rega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, rega por nosotros, Madre Purísima, rega por nosotros, Madre Casticina, rega por nosotros, Madre Siempre Virgen, rega por nosotros, Madre Sin Mancha, rega por nosotros, Madre Inmaculada, rega por nosotros, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina alzunta al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de las Familias, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Tempia y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo, Amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que no exprese las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen llena de gloria y bendición, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén, Amén, Amén. Rezamos una salve, ¿verdad?, para ir terminando ya este rosario, y por todas las necesidades, por todos aquellos que tuvieron la intención de llamarnos y no les consolidó la llamada, coloque allí sus intenciones, que el Señor escucha esos corazones. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti, que la amamos. No olvides de nuestros descerrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, Abogada nuestra, ruega a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti, Celestial Princesa o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía Para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Se despide de ustedes, nuestra hermanita Eugenia Mendoza y dándole gracias a Dios por esta invitación tan hermosa Amén Gracias, 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 muchas gracias Amén Gracias a ustedes también por estar allí en esta oración Esta oración de gracia y de bendición Nos oiremos en una siguiente oportunidad Ahorita con su programa, con los ojos de María Dios le bendice Amén Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario Amén 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 Amén